Maestros de la sección 22 del Magisterio Oaxaqueño mantienen al menos 37 bloqueos en todo el estado en el marco de la jornada de protestas de 48 horas por la toma de protesta de Alejandro Murat Hinojosa como gobernador del estado de Oaxaca. Por acuerdo de nuestro evento político, determinamos accionar estos dos días, empezando a la 7 de la mañana del día de hoy, 48 horas, el día de mañana terminamos para fijar el posicionamiento político del movimiento, de la exigencia de la instalación de las mesas de trabajo, mesas estatal y federal. El día de hoy dibuja una conferencia de prensa, nuestro Rubén Níñez, secretario general, aquí está en la entrada de la Cámara de Diputados, precisamente para hacer el llamado a todos estos funcionarios, de que tengan que atender en vez de reprimir a la sociedad, a los grupos de ciudadanos, organizaciones sociales que exigen sus demandas justas. La integrante de la Comisión Política de la Sección 22, Isabel García Velasco, señaló que si el nuevo gobierno del estado muestra interés en entablar mesas de trabajo que lleven a resultados eficaces, mostrarán la disposición de escuchar las propuestas, pues no están dispuestos a quedarse nuevamente, solo en diálogo y nada de acciones. Detalló que lamentablemente, Gabino Cuece va no solo como el gran traidor de la Sección 22, sino como un represor de las manifestaciones sociales y del Magisterio Oaxaqueño. De que nuestras actividades políticas tienen que sentar al gobierno estatal, y si él tiene esa voluntad, pues en buena hora tenemos que sentarnos para platicar toda toda esta situación, estas necesidades que tenemos. Aparte del traidor para la Sección 22, nosotros, a nosotros era claro que las demandas justas del pueblo, en vez de darle una solución, lo que recibimos de Gabino Cuece fue la represión. Finalmente dijo que concluirán con las 48 horas de movilizaciones, tal y como se acordó en la Asamblea, y no cesarán pese al llamado que hizo este martes el gobernador electo Alejandro Murat Hinojosa de priorizar el diálogo. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.